Así de claro, cantó nuestro cantaclaro Jorge Rodríguez, nuestra canciller Delcy Rodríguez, nuestro diputado y camarada Elías Agua, y el embajador Roy Charretto, que fueron nuestros cuatro representantes en República Dominicana en mayo, en la reunión de UNASUR y los expresidentes, acompañantes, ayudantes y apoyantes. Y bueno, ellos mismos cuatro fueron designados por mí para que fueran a las conversaciones. Estas conversaciones surgieron producto del trabajo que hace el expresidente Rodríguez Zapatero, el secretario general Samper, el expresidente Torrijos, el expresidente Fernanda. Solo nos hemos mantenido en conversaciones con ellos de manera permanente y a través de ellos en conversaciones permanentes con los distintos grupos de la oposición. La oposición envió cuatro personas, uno por cada partido. Primero Justicia envió a una persona. ¿Ya se sabe quién es? Primero Justicia mandó al señor Ocariz. Correcto. Que fue designado por el señor Capriles para que lo representara él personalmente. Así que asume tu barranco y tu yuca también. En segundo lugar fue el señor Timoteo, diputado Timoteo Zambrano, de Un Nuevo Tiempo, el partido liderado por el señor Manuel Rosales. En tercer lugar fue el señor Freddy Guevara, de un partido de ultraderecha que está fuera de la ley que ha violado la ley continuamente vinculados a matanzas, a actos terroristas, a la guarimba que ellos autodenominan voluntad popular. Y en cuarto lugar fue un enviado de Acción Democrática, no recuerdo su nombre. Luis Aquiles Moreno. Luis Aquiles Moreno, enviado del señor Ramos Alup, miembro de la corriente Ramos Alupiana de la derecha. ¿Por qué se mantuvo en reserva? Las reuniones fueron viernes y sábado. Bueno, sencillamente porque así lo solicitaron ellos. Y nosotros fuimos en el esfuerzo de la convocatoria al diálogo nacional por la paz y la soberanía que yo hice desde el mes de mayo y que concreté con la participación de la UNASUR y de los tres expresidentes de España, República Dominicana y Panamá. En ese marco de coherencia. Y ahí está una agenda que se acordó en República Dominicana. Y esa fue la agenda sobre la cual insistimos y yo seguiré insistiendo en función de la paz, de la convivencia, combinando todas las formas de lucha constitucionales ilegales, con el pueblo en la calle movilizado, Fred, permanentemente. Como mañana se van a movilizar contra el fraude en todos los estados de la República. Como el próximo 16 va a haber grandes movilizaciones en todas las ciudades del país, incluyendo Caracas en defensa de la paz y saludando la cumbre del movimiento de países no alineados. Ahora, Jorge, tú que eres analista, analista psiquiátrico, porque hay que meterle un poquito a la psiquiatría. Un poco o bastante. Un poco o bastante, ¿por qué? ¿Por qué esta gente solicita que la reunión sea reservada? ¿Ah? Y nosotros en función de avanzar en la agenda de UNASUR República Dominicana decimos vamos, pues, vamos, vamos, con buena voluntad, sin ningún tipo de debilidad, de cómo se pudiera llamar, de que nos agarren por incautos, inocentes, nada de eso, solamente por la voluntad política. Y además, somos gente de palabra. Ellos lo solicitan. Se dio un debate bien interesante. Jorge le mostró todas las pruebas y los convenció con las pruebas que le mostró que ese referéndum no va por fraudulento. Jorge los convenció. Bueno, Jorge es buen expositor, pero son contundentes las pruebas. Es difícil que no abra los ojos aquel que vea las pruebas del fraude que cometió el señor Capriles. ¿Verdad? Es difícil. Las estupideces que cometió en su inmadurez y en su competencia interna. Ahora, ¿por qué si eso es así y nosotros cumplimos la palabra? Y bueno, se fijó una ruta de posibles reuniones en el transcurso de septiembre, octubre, se conversó la ruta, se conversó inclusive algunas fechas, posibilidades de fechas para hacerlo público. O sea, que iba a aparecer un comunicado público en su momento diciendo en fecha tal, en sitio tal, se instalarán oficialmente las conversaciones del diálogo nacional por la paz en Venezuela junto a UNASUR y no sé qué cosa. Eso sí, ¿no? Como debe ser, pues. Como en el pasado ya hicimos nosotros por allá, ¿se acuerdan? Cuando vino César Gaviria en la comisión de diálogo por allá en el 2002, 2003, yo estuve allí cuando era un joven diputado. Se conversó inclusive eso. en función de los intereses de la paz del país. Porque así sean muchas las diferencias. Tiene que haber espacio para el diálogo, para el entendimiento, para la convivencia, para la coexistencia pacífica. Aquí no podemos nosotros aceptar lenguajes de amenazas soeces buscando muertos y violentos como lo hace Ramos Alú y compañía todos los días. Amenazando con muertos al país, con violencia al país. Eso está penado por la ley. Nacional e internacional. Yo estoy obligado a buscar por la vía del diálogo puntos de racionalidad para que haya grandes rectificaciones políticas en el campo de la derecha extrema venezolana y Venezuela encuentre por la vía del diálogo puntos de entendimiento para facilitar la recuperación económica, para fortalecer la protección social del pueblo, para facilitar los derechos políticos y el desenvolvimiento de la democracia venezolana en el marco de la constitución. Por eso es que lo he convocado y por eso es que ratifico mi convocatoria al diálogo. Pero con esta gente no tiene palabras. Lo que nos decía en estos días alguien por ahí parafraseando la fase famosa de ese filósofo llamado Andrés Izarra eso es lo que hay eso es lo que hay en la oposición venezolana. Ellos piden reserva sorpresa palabra cierta sorpresa ayer a primera hora declaración de Ramos Alup diciendo que están en conversaciones con el gobierno. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué violó el acuerdo el acuerdo de reserva? ¿Quién va a responder? ¿Quién responde de ello? Aparece Enrique Márquez diputado primer vicepresidente creo de la Asamblea Nacional autodisuelta declarando que va bien las conversaciones pero que todavía no se pueden hacer anuncios oficiales. Pero Dios santo ¿Quién tiene palabra en ese sector de la MUC en la derecha? ¿Quién tiene palabra allí que cumpla su palabra? ¿Ah? Y otros voceros más y entre ellos empezaron a echarse cuchillo. Cha, 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 cha. ¿Qué piensas tú, Jorge? ¿Por qué ellos actúan así? ¿Por qué no tienen palabra? ¿Por qué son tan inconsistentes? ¿Por qué ponen sus intereses minúsculos y sus peleas intestinas y su guerra a cuchillos por encima de los grandes intereses de la paz del país? ¿Qué piensas tú, Jorge? Presidente, yo creo que eso solamente puede analizarse desde la perspectiva de la ambición desmedida de poder que permanentemente los hace pelear a esos cuatro grandes partidos y a otros grupos y partidos satélites de la derecha venezolana por la botella medio vacía. No se puede explicar si no es porque las peleas intestinas les hace imposible ponerse de acuerdo inclusive para asistir a una reunión. Ellos hablan de dos reuniones, Presidente, realmente han sido decenas de reuniones que se han dado desde el mes de mayo hasta la fecha con los facilitadores. Yo vi el desparpajo de Ramos Alub de decir que él nunca se había reunido con Rodríguez Zapatero ni con Martín Torrijos. Presidente, más de diez veces se ha reunido Ramos Alub con Martín Torrijos y con Rodríguez Zapatero. Soy testigo de eso. Soy testigo. Son unos mentirosos compulsivos. Además de eso, yo voy a reservar algunas cosas, pero como lanzaron una campaña por el Twitter hoy, hay un diputado mentiroso y lambiscón que pidió... Más lambiscón que mentiroso o más mentiroso. No, es igual de lambiscón y mentiroso que dijo que solamente once delegaciones habían venido a la cumbre de Noal. Pidió, pidió una reunión secreta y privada. ¿Se acuerda que yo le pedí a usted autorización? Claro, ya sé quién es el lambiscón. Y asistí a esa reunión con presencia del presidente Rodríguez Zapatero. Y él se disfrazó de dialogante. No voy a decir el nombre yo. Él se puso un ropaje yo quiero el diálogo, yo quiero la paz, yo quiero al presidente Maduro, le quiero dar un abrazo cuando lo vea. Y yo le dije, Jorge, a ese tipo no le creas ni el padre nuestro que te lo rece hincado dándose latigazos en la espalda. Es un farsante. Y así fue, y así fue. Pasaron dos semanas y se quitó la máscara. Así es. Y se lanzó entonces para la guerra civil. Y en la guerra el primero de septiembre y por el mundo tratando de buscar la intervención de Venezuela son unos farsantes. Así es. Mentirosos, lambiscón y farsantes. Así es. Y además, entonces se dan estas dos... Se puede decir el nombre, no lo digamos ahorita, pero podemos decir el nombre. No, yo me lo he reservado. Porque es uno lo que se da de bravón, pues, de que él es más bravo que todo el mundo dentro de la derecha. Sí, pero fíjense la cosa, entonces ellos dicen que mantengamos en reserva los nombres y las reuniones las mantenemos en reserva porque somos, como usted dice, personas de palabra, pero sale Ramos Alup y además tergiversando lo que se discutió en esas reuniones. Sale Enrique Márquez. Todavía hoy, hoy que decimos, mire, si se dieron esas dos reuniones, nosotros no tenemos por qué decir los nombres de las personas de oposición, nos mandan a decir a través de los acompañantes que por favor no digamos los nombres de las personas que estuvieron allí. Muy bien. Pero resulta que Chubo Torrealba, cuando usted dijo, voy a decir toda la verdad, difundió un comunicado por las redes sociales a las siete de la noche diciendo los nombres de las personas que participaron por parte de la oposición. Pero para hacer la novela más loca y psicótica, dos horas después, porque esto es una, perdóname que lo muestre, esto es una prueba de imbecilidad, dos horas después, Capriles Radonsky, Capriles Radonsky dice cómo puede hacerse la gente eco de una persona como Jorge Rodríguez. Esas reuniones son mentiras. Y dos horas antes Chubo Torrealba había emitido un comunicado diciendo que en efecto las reuniones se habían dado. Los tenemos locos. ¿Cómo es que cantaban ustedes antes? Chávez lo tiene. ¡Chávez lo tiene loco! ¡Chávez lo tiene loco! Yo creo, tú sabes que se dan procesos así extraños, ¿no? En gente que no tiene ningún interés en que Venezuela avance, en que Venezuela tenga un clima de concordia, de diálogo, de diálogo, cada quien en su lugar, cada quien en su lugar. Nosotros con nuestro proyecto bolivariano, socialista, humanista, profundamente humanista, chavista, revolucionario, y ellos con su proyecto o sus ideas o sus intereses, porque no tienen proyecto, sus intereses capitalistas, individualistas, arrodillados a la embajada gringa que de manera vulgar le da órdenes a todos los dirigentes. No hay hueso sano. Camaradas, no hay hueso sano. Pero es lo que hay. Y si por la paz de Venezuela hay que hablar con el mismísimo diablo, yo voy a ser todo el esfuerzo por la paz de Venezuela a través de la vía política, a través de la vía del diálogo. Si tengo que hablar con los zombies, con los espíritus sufrientos de la maldad, con quien sea. Con quien sea, porque es lo que hay. Y Venezuela debe buscar cada vez con mayor intensidad la vía de la democracia, de la paz. eso sí, quien se coma la luz ya sabe lo que le va a pasar. La constitución. Así salga el gobierno X de derecha con el gobierno X de derecha a decir que es un niño sagrado de Dios. Ahora, porque aquí entonces tenemos una derecha muchos de ellos vinculados a acciones terroristas. Hemos capturado a gente con bombas, bombas, hermanos, bombas que iban a poner en las calles, bombas. Hemos encontrado gente con armas de disparo este selectivo, ¿cómo que llaman? De francotiradores. Con mucho dinero, con planes escritos. hemos encontrado a otros vinculados a lavado de dinero, a extorsión, a estafa y que por esa vía financian a la derecha nacional e inclusive a importantes miembros de gobiernos de América del Sur. Y ahí mismo salen algunos gobiernos a escribir comunicados. El santo niño de Atoche XX. Resulta que usted puede ser estafador, ladrón, extorsionador y terrorista, pero si usted se declara de la oposición venezolana, cuenta con el respaldo de los gobiernos de derecha y de los bandidos internacionales. Venezuela no le chantaje a nadie. Y a cada comunicado de gobiernos insolentes tendrán una respuesta de dignidad de nuestros gobiernos revolucionarios. Porque a Venezuela se tiene que respetar. Nos tienen que respetar. Así que bueno, esto está en tiempo real. Fíjate, nosotros nos metimos en este programa tan bonito mientras yo condecoraba a nuestras muchachas medallas olímpicas. Aquí está Mimú Vargas, ¿vale? Lo tengo al frente, el gran Mimú. Está flaco, Mimú. ¿Cómo están los barrios, Mimú? Fino. Bueno, este hombre es un ejemplo, oyeron, de lo que es meterse barrio y adentro. Te felicito, Mimú, siempre. Ahora, mientras estábamos aquí en este programa tan bonito, iban aconteciendo estas cosas que nos está contando el compañero Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, psiquiatra, dirigente revolucionaria y jefe de la Comisión para la Defensa de la Constitución y contra el fraude de ese tiempo real. Miren, quizás sea en la noche y mañana se olvida. Esto sería motivo de análisis político de los propios sectores de la oposición. ¿Cómo viene a decir este señor, el innombrable gobernador de la Yucca, que es mentira la reunión si él mandó un representante personal y en tiempo real, como ellos andan como locos, le estaban sacando un comunicado oficial. El coordinador de la MUT, este señor, ¿cómo se llama? Alias Chubo, mejor conocido como Sruet, ¿eh? ¿Ah? Sruet el malo, porque Sruet es buena gente, ¿vale? Y el burrito. Sruet y el burrito. ¿No son buena gente? ¿Qué? Le estaban sacando un comunicado en tiempo real diciendo la verdad o parte de la verdad que deja muy mal parado este señor. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Ah? ¿Por qué mienten tanto? ¿No? ¿Si quieren resucitar un muerto? ¿No? No, ese muerto está ahí y más temprano que tarde el pueblo venezolano, las leyes venezolanas terminarán de enterrar en paz el fraude que ustedes cometieron y quedará, bueno, en el olvido de la historia política de un año complejo de batalla de un pueblo valiente como el pueblo de Venezuela. Así será Jorge Rodríguez. Gracias camarada por toda esta batalla. Te damos un aplauso por toda esta lucha que estás dando en función de la verdad y la moral.